Aproximadamente en la mitad del libro de los hechos, un hombre llamado Pablo ocupa el escenario central. A principios de la historia, Pablo, también conocido como Saulo, era el principal perseguidor de la iglesia, pero renuncia a su trabajo luego de un extraordinario encuentro con Jesús. Ahora Pablo se pone en marcha llevando el mensaje de Jesús para los judíos y no judíos comenzando en la provincia romana de Asia, al suroeste de Turquía. Mientras tanto, en Jerusalén, la iglesia debate si los creyentes no judíos deben ser obligados a conservar las costumbres judías como condición de membresía. Pablo y compañía plantean que debían acoger a los gentiles sin ningún compromiso, y su argumento es el ganador. Y así, las buenas nuevas acerca de Jesús se siguen propagando, llegando finalmente a Europa por primera vez.